Diego Arrabal destroza a Emma García por su final en Viva la Vida y anuncia denuncias a Belén Esteban. Atentos a la última hora, que desde luego cada vez que habla Diego Arrabal sube el pan y ayer no fue para menos. En un primer lugar, atentos porque Diego Arrabal habló de las audiencias tan basuras que ha sacado el programa de Viva la Vida este fin de semana, coincidiendo con el primer fin de semana en el que él no está presente en el espacio televisivo. Muchos lo tildan de coincidencia, de casualidad. Yo tampoco lo veo una casualidad. Realmente hay muchísima gente enfadada e indignada con el programa, teniendo en cuenta que Diego Arrabal en más de una ocasión ha dicho que lo que allí se cuece no es que sea desde luego libertad de expresión precisamente. Atentos porque fue justamente ayer cuando Diego Arrabal decidía subir a su cuenta de Twitter un tuit donde se mostraban las audiencias cosechadas por Viva la Vida el pasado sábado, siendo la tercera opción más vista por detrás tanto de la 1 como de Antena 3. Y esto ha sido vinculado a su despido del programa y de la cadena. Y dice así, Mediaset, qué coraje me da que esto suceda. Despedirme por algo injusto lo podría entender. Y la audiencia también. Despedirme de estas maneras injustificadas no lo entiende nadie, ni la audiencia ni yo. Ánimo al equipo humano de Viva la Vida. El mensaje va acompañado de una captura de un tuit de 2.30 señalando un círculo rojo en el que el programa de Telecinco había sido la tercera opción en su franja, bueno, superada en más de varios puntos por su máximo competidor Antena 3. Y atentos porque ya Diego Arrabal argumenta su despido como culpable de la baja audiencia. La audiencia además no entiende el porqué de su despido, sino simplemente aseguran que esto es, desde luego, una falta de libertad de expresión muy grande. Y esto no es todo, porque atentos, las malas noticias nunca vienen juntas. Desde luego es que Diego Arrabal ha confirmado que hubo un día en el que, estando en el espacio televisivo de Viva la Vida un sábado por la tarde, tuvo que ir detrás a la comisaría a denunciar a una persona. No ha dado nombres, pero se sobreentiende que se trata de Belén Esteban. No sé si recordaréis un episodio bastante duro que se vivió en el programa de Viva la Vida hace unos meses, cuando Belén Esteban, al parecer, se dedicó a decirle de todo menos bonito a Diego. Bien, pues él decidió denunciarla. Esto no ha salido en ningún medio, porque ya sabéis la sobreprotección que hay hacia algunos personajes tales como Belén Esteban. Pero bueno, el caso es que eso está ahí y ya os digo que Diego Arrabal acudió a la comisaría a denunciarlo. Por otro lado, las audiencias en Sálvame esta semana van en picada. Ayer cosecharon uno de los peores datos después de que Tierra Amarga se haya hecho con el liderazgo absoluto, ya que el tema de Rocío está totalmente descartado del espacio televisivo de las tardes de Telecinco. Y esta es la última hora, no sé qué os parece. Yo creo que Emma García, desde luego, es una más de esta larga lista de impresentables que van a acabar sentados en el banquillo. De hecho, ha sido incluso denunciada por Mar Flores, como ya os comenté. Y bueno, abrimos debate en comentarios a ver qué os parece. Suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.